Bueno, vamos a tocar un tema que se llama Santalias de Primavera, dedicada a los otavaleños del mundo entero. ¿Son los otavaleños de la gente que no lo sabe? Eso. Los otavaleños son unos... Es una etnia de Ecuador, de una región que se llama Otaval, por lo tanto se llaman otavaleños ellos, y son los que podemos ver en la calle habitualmente vendiendo de todo, lo que sea. Y a veces vemos a las chicas, siempre muy bajitas, vestidas con esas paldas negras, las camisas blancas, a veces con un saco enorme, la espalda corriendo detrás de la policía y todo eso, toda esa imagen. Corriendo detrás de la policía, la policía corriendo detrás de ellos. No, ellos detrás de la policía para ver si los pillan a ellos. Normalmente les los pillan, se escurren muy bien, y brindo por ellos, y para ellos van. ¡Aplausos! 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 Gracias.